No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieron llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí. Yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Ví la vida con dolor, no te miento fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso hay muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Ví la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Ví la vida con dolor, no te miento. Ahora quiero que me digas si valió o no la pena el haberte conocido, porque no te creo más. Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Vete, 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 no te quiero, no te quiero ver jamás.